Tu mañana, bye Cachicha. En primer lugar, no quiere decir de entrada que él tiene una corresponsabilidad con algún acto ilícito que se haya cometido, porque muy bien puede ser que este señor estuviera en calidad de socio en una empresa y Sammy puede salir hasta siendo una víctima, porque no necesariamente él tendría que estar vinculado de manera directa con cualquier tipo de irregularidad que se hubiese cometido. Ahora, eso es una posibilidad. Hay otra posibilidad, por el contrario, de que si él supiera de las operaciones, de la forma como operaba y que él se haya prestado para poner su nombre, porque en una empresa donde figura Sammy Sosa como inversionista, inmediatamente eso le da prestigio y en un sentido cierto blindaje a la liquidez y a una serie de situaciones que necesitan las empresas de confianza, por ejemplo. Entonces hay que esperar que Sammy venga, vaya a ese interrogatorio o a lo que vayan a hacer con él, responda preguntas junto a sus abogados y se determine allí cuál era el rol de él y su hermano y hasta qué punto era la vinculación con la sociedad. Pero de ahí a adelantarse, a especular, a establecer que él sabía, que él es culpable, o sea, no es nada de eso. Fíjense que él no está acusado, no lo están citando. Vamos a hablar, explíquenos, bueno, y si no puede ser que es el mismo día lo suelten y no lo vuelvan a llamar. Pero también puede ser que si no son convincentes sus respuestas en ese interrogatorio y no tenga muy clara su participación, incluso pudiera también ser pasible de ser sometido. Elvin, aprovecha que tú toques ese tema, porque mira, estos son casos que apenas están comenzando. Un ejemplo, este caso tiene muchísimas interrogantes, incluyendo hasta las diferentes acusaciones que hace el Ministerio Público. Ejemplo, enriquecimiento ilícito es un tipo penal, pero hay que probar si existió soborno, hay que probar el tema de blanqueo de capitales, o decir, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas. El tema de sociedad de malhechores, que es otro tipo, asociación de malhechores, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que comenzar a probar cosas una por una. Si en ese expediente no se logra decir que hay soborno, para ponerle un ejemplo, obviamente tampoco a los implicados, en este caso Sosa, que aparece como parte de una de las compañías, si no me equivoco, fue que vi en la noticia. Pero esto está muy crudo. Esto es simplemente el inicio de un caso que inclusive es tan confuso que el PEC está pidiendo que sea complejo, ¿verdad? Por todas las intríngulas y todas las cosas, todas las pruebas que ellos están buscando. Entonces, esto hay que esperar hasta ver a dónde llega. Es muy negativo ver a la gente opinar, sobre todo de gente como Sosa, que son marcas de la República Dominicana, de manera negativa cuando simplemente la Procuraduría le ha dicho, mire, su nombre aparece aquí y él es su hermano, yo quiero ver qué es lo que pasa, yo quiero que usted me dé la información que usted tiene. Entonces, vamos a darle sobre todo que la moral tiene una cosa, la moral no se recupera. Si usted tenía un 100%, en el momento en el que hablan de usted, que dicen esto, que lo citan, usted puede ser el más limpio del mundo, le queda un 90% y así sucesivamente. Hay cosas como la moral que no se recupera. Entonces, antes de atacar, porque lo he visto en muchas redes, he visto mucha gente, muchas cosas, tú no tenías necesidad de tal cosa, Sam, entonces vamos a esperar que esto avance y ver lo que dicen las autoridades. Miren lo grande, que es la cultura del dedo acusador. El dedo acusador nace sobre la base de la idea de sociedades que no tienen el conocimiento cabal de los temas, por ejemplo, jurídicos, y nosotros en República Dominicana se libran siempre dos juicios. El juicio normal por ante el tribunal, el formal, y el juicio de la opinión pública. En el juicio de la opinión pública, penosamente, Sam y Sosa en este momento, ha sido fustigado de un modo que tú dices, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues yo quiero decirle algo a ustedes. Miren, desde que Andrés Daguajera era el asesor de Sam y Sosa, lo puso a participar en fondos de inversión. El primer fondo de ello, que sonó mucho, fue una inversión que Sam hizo en Venezuela, con unas casas que fabricó, un acuerdo con el presidente Chávez, ronda alrededor de 100 millones de dólares inversión. En forma letra. Esa fue una participación. Pero yo quiero que ustedes sepan que los peloteros, si algo tienen, es dinero. Y cuando un pelotero está manejando bien su dinero, el fondo de inversión es una vía de inversión. Es una vía de utilización de ese dinero a los fines de hacerlo permanecer o hacerlo mayor en el tiempo. De modo que la participación de Sam y Sosa en un consorcio empresarial, eso no tiene absolutamente nada que ver con un tema de corrupción. ¿Ustedes creen que Sam y Sosa tiene necesidad de meterse en temas de corrupción con todo el dinero que tiene? No, no lo ven así. Cuidemos eso que decía Elía. La marca país. Ese tipo es parte de la marca país. Sam y Sosa es un ícono de este país. Ah, los otros días estábamos muertos de risa porque entrevistaron a Tron y Tron lo que dijo fue, oh, Sam y Sosa, República Dominicana. Ah, no, ahora ya queremos decir que Sam y Sosa. No, él no es culpable de nada de eso. Yo quiero que ustedes sepan que existen testigos a cargo y testigos a descargo, pero en ambos casos los testigos nunca necesariamente son culpables de nada de eso. Si comparecen es justamente para aclarar un punto que el Ministerio Público necesita que se aclare por ante el tribunal, pero no es que tengan culpabilidad. Sol, usted está haciendo una posición brillante y yo solo le haría una observación. No diga que él no es culpable de nada. Diga todo lo que usted ha dicho. No, no, no. Porque hay un principio de inocencia. La presunción de inocencia es universal. Pero vamos a hacerlo de la siguiente forma para que todos estemos de acuerdo, porque todos estamos de acuerdo en lo mismo. Yo pienso lo mismo. Pero vamos a decir para que la gente no interprete que es que de antemano usted está diciendo no, 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 no. Él no tiene nada que ver. Está la presunción de inocencia. Lo están citando ahora. Si luego se determina otra cosa, que lo determine la investigación. Porque al margen de todo lo que tú dices que es real, que es una marca, que hay que cuidarla, que es un símbolo, que todo lo que él logró. Sí, pero eso, uno del sentido común, dice, es que una figura de ese tamaño, con el dinero que acumuló, con los asesores que tiene, no se va a meter en una vaina donde él se ve expuesto. Eso es lo lógico. Sí. Pero ustedes saben que en el mundo hay de todo. En el mundo hay de todo. Entonces, vamos a esperar. Miren, tenemos que ver también, antes de irnos a la pausa del bloque de comentarios brevísimos, Ray, me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. Yann Alain fue a la funeraria a darle el pésame a la familia de don César Prieto. Y al llegar, evidentemente, los periodistas lo abordaron. Yann Alain habló con mucho carácter, mucha actitud, como es peculiar en él. Es un tipo que maneja muy bien el histrionismo y la narrativa, la oratoria. Y estableció allí, con vehemencia y firmeza, que él no se iba para ningún lado. Que él se va a quedar aquí, que él no tiene nada que buscar en otro lado. Que la foto que circula es de septiembre. Exacto, que la foto que circula es de septiembre. Y que él está dispuesto a, cuando las autoridades lo llamen, enfrentar lo que tenga que enfrentar. Eso es bueno escucharlo de él. Pero me gustaría ver qué tiene que opinar sobre este tema. Por dignidad, yo pienso que Yann Alain debería no referirse a los temas actuales del país. La gente sabe las acciones de Yann Alain, y no solamente la acción que hizo contra la magistrada Miran Germán. Eso fue como algo para poner la tapa al pomo. No, sino toda la complicidad que tuvo para ocultar algunos imputados del caso de Brecht, porque fueron imputados favoritos y otros no. Y sobre todo, toda esa falta de persecución en estos casos, en los que todos los países de Latinoamérica tenían por lo menos 3 o 4 imputados, y la República Dominicana mágicamente no tenía a nadie. A mí de verdad me da mucha pena cuando yo veo a Yann Alain Rodríguez, porque verlo a él asistir a una funeraria como si nada estuviese pasando, o como si no hizo nada, es prácticamente estar legitimando lo que él es y lo que la sociedad piensa de él. Yo soy él y me desaparezco del mapa, no hablo y ni siquiera me aparezco en ningún tipo de lugar público. Tu mañana Bye Cachicha